Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Monster Legends En esta ocasión les voy a traer la mazmorra de Glivia Que a muchos se les habrá dificultado Porque es un monstruo que tiene regeneración de vida y puede robar vida La explicación es sencilla Bueno, este video ya lo había grabado antes Solamente que no lo pude narrar Entonces hasta apenas lo estoy haciendo Bueno pues, les voy a explicar como pueden pasarse esta mazmorra Y no solo esta, muchas mazmorras de este tipo Y también a los jefes de los mapas de aventura que igual vienen así De esta forma Y les voy a explicar como pueden pasarse estas mazmorras Bueno pues, les voy a hablar de dos monstruos Que es Bellaval y Taiga Que pues, son monstruos con grupales muy buenos Primero hablaré de Bellaval Bellaval tiene un grupal con insolación Y un grupal que quita efectos positivos A Bellaval no se le va a complicar nada Pasarse estas mazmorras Porque su grupal de insolación Acaba reventando a cualquiera Y su grupal que quita efectos positivos a los enemigos Le viene muy bien, le ayuda muy bien Para pasarse estas mazmorras Es muy fácil pasarse estas mazmorras Con estos monstruos con Bellaval Y ahora les hablaré del otro Que es Taiga Taiga tiene un grupal consangrado Que la verdad no me acuerdo si hay algún otro monstruo Con esa forma de usar un grupal Bueno, con ese grupal que también tenga sangrado El único que recuerdo es Taiga Taiga tiene un grupal consangrado Y puede reventarse muy bien a estas mazmorras Con su grupal de sangrado Que le baja vida al monstruo Y pues Lo acaba reventando también fácil Bueno, estos han sido los dos monstruos Que les recomiendo para pasarse estas mazmorras Y si no tienen a esos dos monstruos Pues utilicen algún monstruo consangrado Y si tienen algún otro tipo de monstruo Que tenga un ataque de insolación Igual, usenlo Para pasarse estas mazmorras Mucho más fácil Poniéndose a reventar Pues Pues ahora sí que sería Al jefe de la mazmorra Bueno, pues Aquí yo me la pasé mucho Sí, mucho Muy fácil Porque Puede reventarme a Clivia Utilizando a esos dos monstruos Que les digo Pero se haría mucho más Rápido el video No duraría tanto Me la pude haber reventado fácil Pero decidí hacerlo así Para poder dar la explicación Y bueno, pues aquí Solito se acabe matando Porque tiene el ataque Que le dejó Nadiel Que es curación inversa En lugar de generarse Se quita vida Bueno chicos Eso ha sido la explicación Y cómo poderse pasar Estas mazmorras Bueno, eso ha sido todo Para el video de hoy chicos Si les gustó Denle like Y si pueden Compártanlo Me ayudaría bastante Se los agradecería mucho Y nos vemos a la próxima Chao 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 Chao